Bueno, para ti me quedo Capricornio Estás con los números de apuesta, echándole ganas Si te gusta el fútbol, aunque a veces te aburre Porque tú quieres llevar así como que Ser hasta el árbitro Y así como que gritarle ¡Ay! ¡Árbitro vendido! ¡Tatatata! ¡Ay! ¿Qué pasó? Capricornio Cuidado con eso y las emociones Me encanta que te des así como que Las ganas de sacar todo, la enjundia Estar como muy futbolero, ponte los colores Y habla de, ¡ay! un poquito de traiciones No todos los amigos, no toda la gente te quiere tanto Porque eres muy exigente Pero bueno, no somos monita duro para que le viena todo Tu número es 7, 14 y 10 Para que apuestes y vas a estar como de la patada Echándole ganas Y enjundia saca la pelota Y a darle duro, duro, duro Al trabajillo y a emocionarte Ponte la pantalla y apuéstale Porque vas a ganar en esta semana muchas cosas maravillosas ¡Me quedo Capricornio!